es reunión es que yo hice los lanzamientos los preparé en el viernes y ya no me acuerdo ahora es sorpresa para mí yo lo estoy viendo ahora digo una sorpresa que hay gente viéndonos veñícola como estáis buenas tardes bienvenido chile en frente son las 6 y 2 minutos relativamente puntual estarían de la tarde en martes 25 no sé y él fue mi santo martes 25 de junio a partir de ayer los días ya van a ser más cortitos pero de momento tenemos margen tenemos colchón para seguir aprovechando las tardes y pasarla bien ese javier moya s&p sánchez y yo soy bueno aquí venimos de lunes a jueves por la tarde a esta hora las 6 de la tarde de hora de españita a twitch hablar de videojuegos y de fatiguitas a contaros nuestras cosas nuestras tonterías nuestras opiniones nuestras filas nuestros fobios qué tal cómo estáis todas y todos los que estáis allí los que estáis delante y los que estáis a mis veras cuánto tiempo una locura una locura yo no me acordaba ya vaya claro y ahora estoy yo estoy con la cosa de que hoy es lunes y ayer estaba todo el rato con la cosa de que era domingo pues ya te llegará el jueves una sorpresa el jueves va a tener una sorpresa lo tengo bastante claro eso es lo bueno eso es lo bueno hoy estoy bien porque ha empezado el casal de steve fíjate que no lo parece tengo que llevar al niño da una de vueltas puy para arriba para abajo me han picado muchísimos mosquitos estos días el pantalón me ha dado el sol también estoy un poco moreno aunque no se note y menos jugar a elden ring que es lo único que quería hacer de todo he jugado un par de partidas a shadow of the earth three pero no tengo una opinión muy formada así que voy a hacer alguna una bromita si me dejáis un segundo yo os cuero una broma no tengo mucha opinión el erarbo el trío el trío el trío shadow of the earth y el arbo yo creo que está hecho a propósito aquí lo entendió le hizo gracia el trío el trío el trío el clásico comentario a los japoneses le gusta mucho paño hombre el trío el oscar el one y al menudo frank a la reyana es así la matado que yo leí que era muy difícil me ha sorprendido un poco el debate sobre la dificultad quiero decir se puede hablar de la dificultad va a hablar de muchas otras cosas vamos a hablar pero no lo vi venir yo sabéis que estaba obcecado con posible polémica por lo del modo increíble la que salía ahora ya nadie se acuerda del modo increíble con la reyana y con un dragón que yo no sé quién es que tenía con lo del modo que se creía que la gente que iba a ver denuncia colectiva pero no habrá habrá él todavía confía lo ha tapado lo ha tapado lo de la dificultad que yo pensaba pero si ya estábamos todos en el mismo barco luego luego cuando hablemos de juego vamos a hablar de esto yo yo tengo mis lecturas mis cosas hace tiempo que vengo diciendo lo mismo pero bueno un chiste con mi hijo que normalmente no está a tiempo de hacerlo sí sí claro pero lo que menos no pero que lo quería hacer visual no me va a preguntar cómo hemos estado sí pero no prefiere hacer el meme no es para hoy es para levar le va a entrar ahí ya lo cuento ya no que yo normalmente con mi hijo estoy pues el fin de semana el sábado y domingo y él viene por la tarde no y el lunes ya va al lunes que están internados que van a hogar tiene su rutina y sus cosas que pasa que yo no paraba de pensar que mi hijo es un poco como cuando tú te metes en el pantano venenoso el pantano de la peste también el domingo también pero el lunes ya ponen envenenamiento y el peste roja se le va como se le va cargando si hay que ver el sonido es cuando rompe la peste roja se escucha como un cristal que se rompe y dice ya está estamos algo no la mala la roja el envenenamiento se pasa bien bueno hay tantas maldiciones como colores en el alcohol y tengo un talismán ahora que me ayuda con eso lo llevo bien ahora si está bien hay mucho de mal la que envenena mucho es la malenia eso sí bueno hace lo de la peste roja esta sí sí pero está superado porque no me la acabé de matar vale vale que me creo que ahora que soy 170 y estoy curtido porque si es verdad que ya no me acordaba de nada de estos días para allá que juego unas cuantas horas estoy rodado y yo creo que si voy ahora la mato y está a punto de todo a punto está a punto pero es que es muy bestia lo de la segunda fase tío yo no la he dejado que hay un que se transforma a mitad o le tienes que quitar la barra entera son dos barras son dos barras porque jueguen a engañar claro que bueno ahora hablaremos más del del ring y eso evidentemente porque hemos estado jugando el fin de semana más o menos pero hemos jugado y es lo que toca pero ella además del del ring que tal como claro es que desde el jueves ya una locura esto es una locura el lunes de por medio uy bueno no me acordaba de esto me la apunto uy 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 prince of persia goti no me acordaba hace un momento me gustó mucho me he puesto en youtube youtube porque no funcionaba el directo y hemos dicho aquí no va y visto que el último directo era del del rock me ha callado la boca y he pensado esto se ha roto completamente que como coño vamos a jugar es que yo no sé si continúa si el acceso anticipado si lo van a terminar si va a llegar a 1.0 lo comentaste en el podcast gracias yo creo que igual había 20 personas pero para que va a jugar nadie ahora si es que lo haría sé lo que tiene pero que no lo van a acabar no haber hecho early access un juego como de celda ubisoft un día va a decir sabes la típica pregunta con trampa que la haces solo porque sabe la respuesta va a decir que preferís el bellungut nivel 2 o el prince of persia solo nos daba uno y la gente va a votar bellungut nivel 2 a no ser 18 ahora hay 18 y menos porque el puy no está jugando entonces le han quitado un huevo el caso que por la mañana iba a jugar el g4 now y va a poner totalmente vaya e iba a poner una encuesta de queréis que siga con el gel blade que tengo una partida media que ya empecé o me pongo el baladro el ludopatía tal pero mirando él y formado bien este día voy a ver si que está bien me gustó bastante me gustó como es que va de eso va de eso va de ir todo el rato corriendo por las paredes me gustó la animación de cuando le haces parry o esquiva a los enemigos me gustó ese la música que te parece la música bueno yo yo si era era muy gutural todo un momentito a ver qué le pasa a la crisis dice hola llevo las dos últimas semanas hospitalizados por un accidente siempre los veía por youtube pero cuando subía el live de camino al trabajo de camino al trabajo andando pero ahora les puedo ver en directo y me ha ayudado mucho pasar tiempo en una salud de chile a un abrazo ulises ánimo hombre media plantilla ánimo a todos total que me gustó me gustó el ritmo del juego me gustó como fluía me gustó la cadencia de los saltos de las esquivas bueno bueno que me puesto un plugin increíble para máscaras de mi casa vaya pero ese lo ves el plugin de veces sí me he puesto un plugin para controlar mucho mejor la máscara y no que me gustó eso el ritmo la velocidad para que todos los tiene locos pero no había pasado por aquí un tío que va de eso el aladín de mea drive que soy bueno bueno pero es que el de cel se juega así se juega en pepinado sobre todo cuando ya se ve más o menos va folladísimo y en especialmente en este porque lo de correr por las paredes y saltar por la barandilla y tal está guay me gustó es que eso de cel con un poquito más de chicha en combate un poquito más de chicha en las plataformas veo que está muy 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 verde porque con el morado con el juego con el juego que da el rollo de saltar por las paredes y todo el rollo falta falta flow falta flow está poco aprovechado sabes hay veces que ves que parece que se encalla no recuerdo hace unos días que juega no sé si al entrar o al salir del world run ahí sí queda un poco atorado de la animación que me falta puede ser puede ser poco más de pues lo que pasa es que yo también como genji for now tampoco puedo afinar tanto en este tipo de sabe no puedo ponerme muy sibarita porque nunca sabré si es un poco de input de la nube o real estuviste un rato que se te hizo de noche eso que quiere decir una broma y nada eso me sorprendió pero creo que estamos viendo que al final se le ha vuelto un poco en su contrario del el rug like no perdón el ascenso anticipado no no me refiero al ascenso anticipado ya no sé hasta qué punto es lo de coincidir con ades 2 no sé cómo le va al ades 2 no sé si supongo que estará aflojando también no alguien no puede mirar cómo están los del ades pero yo ahora me aventuraría a decir aunque habrá gente jugando por supuesto y tal y mucha gente pero que ya no tanto al principio no como que ya estará también más flojito o la gente sigue muy dentro del ades o el book de la pantalla que hay de infinita fue increíble no me acordaba miki 6.000 a la locura de la banana fuerte pero mucho más de la banana por no es que no sé muy bien cómo va el asunto pero es un desde el cariño y el respeto es un casi juego porque el meta está en conseguir supongo que cromos de este tema que se puede farmear de alguna forma entonces la gente se hace cuenta duplicadas y tiene dos mil instancias del banana funcionando en paralelo para que le den cromos u objetos raros no sé muy bien el tema yo vi uno del stop mountain pero un nuevo juego terrible la postura que tengo para jugar así la espalda que así la tengo es muy mal encorvado así mal no sabéis este juego que se hizo muy famoso muy viral que era de subir lo más alto que pudieses el creador es de estos que se raya se agobian con el éxito y lo borraron pero bueno pues han hecho uno exactamente igual pero que se juega con tres colegas más y vais encadenados y pensé lo para jugar y luego vivir cinco minutos de pues escucha yo jugué a esto antes de que llegase el fin de este fin de jugar mucho el de en ring que luego comentaremos doble modeles de en ring pero en mi parte personal sólo puedo contar que bueno nada no no he jugado un jugado bastante en ring pero menos de lo que hubiese juan condiciones normales porque tenía un amigo desde el jueves por la noche en casa hasta ayer por la tarde así que no he podido estar enfricados a fuego te máximo pero sí que me ha pasado una cosa muy triste que fue que yo le dije esto esta persona que viene como mi hermano mayor quiere decir yo no hemos criado juntos sabe entonces le dije vamos a cenar pero luego tenemos un plan y vamos a jugar al procedimiento pero increíble como juguemos ahora otra vez que saca los tonetes no en un sitio de tonetes de todas partes fuimos fuimos a la lluvia nos cogimos unos menús de gustación de eso buenísimo todo estupendo volvimos para papá pongo la play en el salón enchufo todo con un mando y está de fondo ya sonando juan carlos rivero con algún partido de demostración diciéndolo público y mientras estoy diciendo le voy a buscar otro mando el segundo mando escucho de si de lejos pip 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 eso no trae nada bueno y ahora no es luz amarilla ahora el luz roja para padeando pues eso dice de un millón de euros por daño y perjuicio lo que no a lo mejor no tengo yo ya más ganas pero fue un poco bajonero porque por lo menos me podía haber dejado la play esa noche pero sabe esa noche era la importante pero no sean no fueron esos cinco minutos los que funcionó la play la habías probado y se arregló sí coño o sea semana anterior yo dije que tenía una parte por la mitad no ni mucho 3 había empezado la liga máster por la pero pero eso pero un drama un drama y me quedé totalmente chafado 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 ahora lo único que me faltaba por ver de portaventura que lo tengo ya más visto que el te veo y está bien pero normal no sé si se considera spoiler lo que hace la atracción tiene como que hay como un misterio raro ahí a la gente le gusta mucho el tema de las atracciones javier en la cola había gente que decía no me diga no me digan me digan me digan más pero es está bien si tiene su cosa es la montaña rusa más o menos suave pero con girito tampoco es como para hacer cuatro horas de cola ello hice media y me quería ir ya pero yo tenía el incentivo también de verlo como el legado de jimbo como la apuesta de sony por el transmedia y es sea el curioso porque el videojuego como si no existiera es una atracción solo de la película o del universo cinematográfico ahora que van a hacer la segunda de uncharted con tom holland que pasa que entiendo que no tienen los derechos de imagen de tom holland ni de mark y mark porque hay versiones de de nate y de sully que están claramente basados en el videojuego en los de la película pero que no se acaban de parecer del todo y primero vi un animatrónico y pensé le puede haber quedado regular la cara a los que hicieron el muñeco pero es que después hay en la cola y en la atracción hay modelos 3d de esos personajes y ahí claramente no intenta ser tom holland pero recordar a tom holland muy tonto teniendo la cara de a tu disposición de los personajes de videojuegos ya pero entiendo que tiene menos gancho en españa tenemos el jaime cantizano hay como que podría estar ahí todos los días hay cinemáticas en la atracción y son cinemáticas que son peores que en las que hacen autodoc mucho peores eso es otra cosa es una atracción que ha hecho gente que hace atracciones y han hecho la montaña rusa y la parte audiovisual de la atracción pero es gracioso porque es como un tercer drake que está cerquita de uno y nada pues eso al segundo día ya había hecho lo único nuevo que podía hacer en portaventura y a partir de ahí poder dar la polinesia a la china de la china al far west y a la piscina piscina sí que estuve bien la verdad y con los niños sesamo aventuras la puta hostia con diferencia a la mejor parte de portaventura totalmente y no me lleve la play javier no me lleva la suite tampoco y no fin de semana en familia familia bien bien también en familia un poquito de playa voy a hacerle el pasaporte a mi hijo y a mí mismo no hay problema de derechos con esto no yo puedo subir al drive lo del diseño solo faltaría paz o muchísimas gracias para empezar supongo que para mucha gente ancha tt es la película claro no sé si para más gente que el videojuego quiero creer que no pero pero puede ser claro charet bueno que derecho va a haber de eso que no hombre es de lo de grabar dentro de la atracción lo mismo no ponía algo de que estaba prohibido grabando como si va al teatro o algo no creo que no en principio no puede pero bueno cuenta chiclana de ferrari no ha sido ha ido muchas veces ha ido muchas veces a ferrari muchas pueden ser tres o cuatro bueno pequeños muchas son muchas y las pequeñitos 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 es bastante mierda o sea la atracción grande la red force es así que mola pero medio medio ferrari land es un cine y es una mierda es un poco hater de ferrari land la verdad aparte que me parece una frivolidad y una pijada asquerosa como todo lo de ferrari es un poco hater de ferrari te digo la verdad pero no tiene más si me gustaría enseñar al drake permitidme un segundo si puedes contar otra cosa si ya está jugando más cosas de fin de semana comentábamos yo eso playita llama el niño a la playa fui a hacerle el pasaporte siempre la comisaría está bien bueno en realidad no es comisaría donde está el pasaporte y poco más fin de semana eso relajado tranquilito por aquí por la casa seguimos la verbena petardeos y tal cada vez más cansado de los petardos de la gente muy pesada sabes que yo tengo en mi puerta mi portería tiene como una ventanita pues me encontré petardos dentro pero gordos que yo suelo dejar el carro del niño ahí ese día por lo que sea no estaba mi caso lo podían haber quemado sabes claro que sí yo aparcaba el patinete pues se me ha tenido que pasar mi casa porque yo llegué los días en mi casa en la mesa había petardos gordos y yo miraba las ventanas y digo se habrán colado estos petardos gordos se habrán colado una gente en casa que tiene cuidado yo tuve que cerrar yo abrí todas las ventanas de golpe y digo a ver si entras más que peste de que peste yo no podía vaya no la coca no eso no pero pero sí 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 a mí me pasó también yo vi algún que otro petardo y terrible 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 yo tuve en un concierto en la calle en barcelona y tuvieron en bien el ayuntamiento poner en la misma esquina o sea en los mismos metros cuadrados el escenario y detrás el sitio para que los niños con los padres tiran petardos y estaban esos muchachos y cantando y miraba porque te cantaba fue insoportable es algo que lo pasa nada de los petardos no tiene ningún sentido yo lo siento mucho pero divertirte porque una cosa hace para la carpeta nunca lo vas a encontrar y porque esa no es la carpeta que veo que lleva seis copias subidas y a lo mejor en algún momento tiene que parar ok boomers mira de hecho señor bohemio los petardos son boomers es justo lo contrario tirar petardos boomers por el amor de dios hombre es al contrario porque además tuve a los niños y claramente son los padres los que quieren tener petardos hostia que grima de muñeco pero esto que es porque mueble esto es todo muy falso la cola de la atracción pero no tom holand pero no y es elena sí claro que no se ve claramente que no puede ser animatronics que han usado otra atracción no pero yo es eso digo a ver si les ha quedado la cara un poco tal pero no es peor por esto que no ponen nada luego se enseña que es otro es una voz y la voz otro es otro otro problema del asunto que te van contando como una historia como en la mayoría de atracciones pseudo interactivas de hoy en día pero hay tanto jaleo en la cola porque es un espacio muy cerrado una suerte de laberinto que no te enteras de nada además si no yo lo pagaría me parece más gracioso que yo lo apagaría el problemático yo lo apagaría por lo menos dejarlo quieto ya está como un muñeco que no se mueve pero cuando se mueve es terrible está bien a mí me ha dejado la atracción al principio de la cosa pero aires de cosas cutres aires de sensación de ver el cartón no me gusta a mí de estas cosas que me rompe la ilusión sabe que te dice acuérdate que esto no es real está en un sitio donde probablemente el señor que va de encharte de lo que sea cuando acabe se estará fumando un piti así mirando el móvil detrás de una barandilla y eso a mí me encantiza no tenemos fácil en españa estamos operados ahora lo mismo ya no se parece le di muchas vueltas en la cola a la franquicia encharte de si habría que recuperarlo o no así que en qué carácter que no pero 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 es complicado no estamos acostumbrados a esto ahí hay una vía clara no si alguien se ha pasado el 4 sabe que ahí no no eso eso es lo más obvio y lo peor que se puede hacer bueno pero no 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 había rumores de eso que enlacen esto con de las tofas no 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 es es la vía obvia pero en el mundo desde las tofas de repente pero por eso lo estoy diciendo de repente es como wow con lo bien que estaba con grabando totalmente a total que hemos echado un buen fin de semana todos felices todos contentos y eso nada estupendo un par de cositas una de ellas el antilden que si no me equivoco los lanzamientos sale tiene un vídeo por ahí que está muriendo el antilden es un juego que sale esta semana ahora no recuerdo qué día luego los lanzamientos lo refresco que es una visual novel inspirada como en tailandia puede ser no filipinas no nos en la línea filipinas y y está muy bien la verdad me ha gustado me ha gustado es de un chaval mucha empieza con la historia de un chaval en su día a día que tenía que hacer un trabajo pero no lo ha hecho que tiene miedo de enfadar una compañera con otro colega lo hacen rápido la biblioteca no sé qué todo con mecánicas así tontitas pero bien pensadas o sea hay cosas muy guays de de cómo te relacionas con el mundo o cómo se puede relacionar un chaval ahora con el mundo como que entras al móvil y hay grupos y sales por ejemplo cuando escribes tú escribes una habitación cuando escriben en el móvil escribes en el teclado y cuando tú escribes escribe él si quieres si no lo puede hacer automático y tienes los chats tiene pues navegar por internet darle al like comentar sabes tiene como cosas de cómo es un chaval y me mola la historia lo que pasa que luego hay girito pasa algo como sobrenatural algo pasa que en la demo pero a qué se parece por ejemplo a que se puede parecer un poquito a mí por ahora a quien crees que le gustará a los jugadores de que yo creo que si te mola el anime te molara porque es un rollito así muy de anime está contando con 15 minutos que ha ido con 13 sentinels se te ha dado javier un poco 13 sentinels un poco algo así de agua y esto no me gusta porque evoca una época que hemos vivido todos la del instituto pero bien sabes y sin agobio que se haga yo me dormía así colgado en el ferrocarril y mola como lo lleva como a él le gusta una chica pero no lo quiere decir y cuando tú estás hablando por un grupo y te escribe ella enseguida te sales al móvil a ver qué te ha dicho no y tal tiene un rollito guay lo que pasa que hay una parte como sobrenatural que no sé cómo la van a llevar entonces por ahora no sé yo quiero seguir vaya me tiene me tiene raro ahora me mola el rollito mola muy guay visualmente es muy chulo la música está todo todo guay o sea para engancharte me gusta a los luís es la que le gusta yo le he dado like un chave sofia pero que está igual hay minijuegos de cositas y yo entiendo que las redes sociales son una parte muy importante si no la que más de la vida de muchos jóvenes pero a mí me jode un poco encontrarme redes sociales en videojuegos como que me va a decir que no te gustaban las redes sociales del del físico y eso que esto que estáis viendo que no se está viendo lo que pinchaba ahora pep es parte de la demo que está en steam y que el juego sale efectivamente hoy si no me equivoco mañana luego creo que lo han dicho que salía hoy en play 5 y steam y que hay como unas finuras todo el rato y en la luz de no sé hay cosas que están muy guay y me interesa en principio está en castellano o sea estará traducido así que no debería ser un problema eso y aquí mola que es que tiene que hacer un ejercicio un trabajo grupal que era entre tres y estos dos son unos desgraciados y no lo han hecho lo están haciendo entonces básicamente es visual novel sí sí no hay mecánica del tiempo de hasta ahora no lo sé hasta ahora no lo sé hasta ahora no lo sé porque es eso algo pasa ahí algo pasa con meles pero bueno es que es fácil engancharse me está me está me está gustando y quiero seguir con el juego parante guay yo creo que pedí código a tope ese uno y luego el otro el guncho que es un salido no no me digas mira en mira en el de en el disco de los de que no sé por qué se está bueno pues el guncho que es un juego de estrategia que lo conozco porque se lo escuchaba a víctor a el chico nuclear que lo recomendaba y me mola de me mola sobre todo porque está en móvil o sea yo me lo bajó en el iphone efectivamente creo que en este tráiler no es increíble es increíble este señor es por casillas por cuadrículas tú te vas moviendo desde son como es un western vaya como un western no te mueves una posición y elige donde disparar y entonces tienes que anticiparte a los enemigos que cada uno tiene por sus acciones uno dispara otro te da un golpe otro tira dinamita nosotros está jugando en el móvil y esto ha salido además de en steam en en teléfonos que al final en steam frito no 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 te deja jugarlo si lo quieres pagar son 55 euros me gusta desde un señor francés si no me equivoco y cada vez que te pasas una pantalla te dan o más munición si quieres o elegir una habilidad supongo que sí supongo que sí porque hay como una como una ruta supongo que sí o no yo creo que no que no no yo creo que no creo que los desafíos están mega gracias porque hay dailies y todo hay dailies y todo se puede jugar como la aventura normal no yo creo que no suena claro las dailies sí pero la aventura creo que es que es una hay un recorrido bueno da igual que además de él cuando te pasas una pantalla te dan opciones de coger perks de saltar en vez de moverte uno saltar dos de poder disparar algo al que está adelante pero cuanto más comenta más huele y ha jugado poquito pero me mola poder jugar a esto en el móvil porque no no es que a mí me ha parecido interesante eso ya me interesaba me interesaba me interesaba pero cuando has dicho lo del móvil me parece una cuadrícula y papá su partidita no me parece mal no me parece mal no me parece mal tiene algún móvil gamer messi no tiene ningún móvil gamer messi no tiene ningún producto de la casa messi javier ahora que están con shout out por la campaña y que nosotros lo vamos enseñando aquí lo vamos recordando para que la gente se lleve un buen dinerito una gráfica un monitor una torre un portátil lo que estás contando te lo compras y te lo compras luego lo que puedes hacer es dar tu opinión con esto de shout out y te dan 30 euros 30 dólares 30 lo pone ahí bien claro para que te lo gastes en steam que te puedes comprar el alting de la semana pasada mismo 40 es lo de las gráficas vale vale perdón perdón pido disculpas pido disculpas 30 euros 30 euros hoy que empiezan las ofertas de steam te compras 12 huevos vaya ya veo con 30 eurito hombre que te puede comprar vaya seis veces el de los vaqueros esto el gancho pues seis veces uno para cada móvil y valorar loco ahora muy bien la casa messi como siempre ya se veía apoyando esta empresa y nosotros nosotros gaming nosotros los dos estáis viendo que esa imagen la han puesto así la gráfica y parece un camión parece que va el verdad que tienen una rueda de aire si lo veas y chiquititos como de mad max que va ramplando con toda la pisonadora era en la curiosa en la curiosa otra no que estaba el timo timothy olifant creo que iba con la base la base de los malos era un camión y no por eso no lo que además seguramente tendría vuelta el caos total y van por ahí con el camión que nos pillan tal gira y despistamos y como le dicen iba el timothy olifant ahí y como le dicen pero willy acabas de destrozar un helicóptero con un coche no me quedaban balas en algún momento se reivindicará la jungla 4 no yo creo que no no nos toca yo creo que no la generación pero nos quedaremos con reivindicar al pobre brujo que un abrazo hasta la 3 si se reivindicado en la tele 2 que cabeza tenía bueno pero eso y como hacía barro verdad como se ponía por detrás y decía pon las manos aquí pon las manos aquí y lo decía y ahora aquí y ella decía me gusta me gusta lo de la moneda pero viste el momento vi el momento en el que entra el ladrón a casa y él él descubre que algo ha pasado pero pensaba que estabas equiparando esto a cadena perpetua digo no pues no no mucho menos es flojita escucha yo no lo he visto pero yo sé que tú sí y sé tu actitud yo no lo he visto se hace lo único que me interesaba y sé que la noticia es negativa la semana pasada la semana pasada ya lo sabéis que aquí lo estuvimos comentando fue como se llama estaba en la e javier muy difícil fue un evento que hizo una presentación de limited ram y teníamos la esperanza especialmente de que hay 10 en algo de la edición física de hi-fi rush yo lo único que sé de este evento es que no hubo eso y todo lo demás que sé de este evento es a través de per sánchez y en la 29 y me iba encendiendo me iba encendiendo primero pensé a ver si me he perdido algo porque es verdad que al principio no he llegado lo pillado ya esto empezado y pero no claro dices lo de tirar para atrás y dije pues no ha salido el chai todavía digo lo van a dejar para el final entonces claro es lo peor que se puede hacer un evento lo sabemos todos porque todos hemos esperado yo que sé el blog de pc si creéis y la peor actitud es esa la de venir a un evento esperando sólo una cosa sin saber si va a estar esa cosa bueno el payaso del silson tenemos ejemplos para todos pero pero lo que podría haber sido en otro contexto un evento de bueno pues esto no es para mí y ya está y te alegro de que existan ediciones físicas y reediciones para recuperar muchos de estos juegos pues pues yo no estaba con esa actitud la verdad entonces me poniendo de culo de culo de culo de culo en correcto tuyo yo creo en todo caso no bueno esta gente tiene un juego un proyecto que claramente es el que más interés despierta ahora mismo es un evento digital para anunciar sus novedades y me enseñan el vengador vale 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 dicho esto que acaba de decir evidentemente si no tiene la caja hecha pues lo dices la espera que viene calma te ha cerrado tango colega digan algo calma pero no le va a ser la puta responsabilidad de esto no no pero lo que quiero pero es un caso canónico de digan algo sí pero si ya está ya está decidido ya está dicho no es garantía suficiente lo que hay sobre la mesa hasta ahora pero calma un momento evidentemente en este evento evidentemente el único interés de ver este evento era esperar eso evidentemente eso es lo más esperado eso es lo más esperado del límite rank pero digo yo si no pusieron nada no será porque ellos no quieran sea si yo fuese el límite rank y tengo una edición y estoy seguro de que va a salir una edición de de física de high fire rush y todo está cerrado tengo mis fechas lo que sea soy yo el primero en querer decirlo todos los días y sacarlo en este puto evento quiero decir no será que bueno puedes sacarlo lo dices lo no puede pero estamos a la espera de conversaciones con nuestros socios claro en veces da y en xbox y ya os contaremos pero tened por seguro de que habrá edición física de hay perra hostia pero y si lo que pasa es que eso no está seguro bueno porque lo digan también ah pero claro no pueden decir eso porque el límite rank no va a salir a decir yo lo quiero sacar pero xbox no está dando larga o sea no va a poner a la gente no va a apuntar el dedo a microsoft a su partner nunca jamás lo hace como es de sentido común entonces lo que quiero decir yo estoy contigo en que esto este evento sin high fire rush a que no evidentemente pero yo creo que ellos serán los primeros en querer sacarlo que no entra la gente no de fiar estoy en ese barco ahora yo estoy cagado en el sentido de cada vez veo más papeleta de que no se habla de que sí increíble del cosmic smash es que es un músico de bonet en gorilas esto sin vr no tiene mucho sentido la cosa es que ahora sin vr no está viendo que había en la portal me cago en dios pensé que era para enseñar la cosa es que ahora es una versión sin vr es como si no vr no tiene un poco le falta el sentido caro y más la porta lo que faltaba yo ahora estoy con el cagómetro os lo digo de verdad porque esto me preocupa lo que tú dices que no digan ni siquiera bueno estamos trabajando en ella me parece que no lo tienen claro que no están nada claro que evidentemente el límite ran tiene que tener todo el interés del mundo en sacarlo pero lo mismo estaba media es más javier está gente haciendo cola pero que no se lo esperaba nadie límite ramba de eso me con la leche pero además en este caso con mucha diferencia el juego de límite ran que más va a y todo el mundo comprando si estamos está fuertes y que es verdad que el tombi el tomba también es verdad que yo ahora la boca tomba conmigo yo ahora no la tengo conmigo y me da bastante miedito que nos podamos quedar yo no puedo decir que confíe porque no confío pero tampoco estoy con ganas de ponerme en lo peor yo creo que bueno sería de ganas de anuncios y aceptando firmó lo que se sabe lo que se anunció y se confirmó también a partir de ahí y a partir de ahí ninguna otra decisión puede ser más loca ya que ya estamos curiosos tanto total esperemos que sí esperemos que sí yo creo que sí sería muy loco pero bueno say wonder que no vea yo este por lo que ya muchísimas muchísimas gracias gorras encima con gorra 10 el penny big breakaway este no sé si me saqué el platino al final creo que si me lo saqué no puede ser eso puede ser eso dice que hayan puesto el trailer por eso que ponga al final peps igual me lo compro si me llega bien el rocket knight igual me compro este pero bueno de momento sin vergüenza a mí me ha llegado esta mañana el lo tenía en el buzón no me habían avisado ni nada he abierto el buzón de rebote esta mañana cuando he vuelto de chiclana y estaba el sabinara ahora por fin en estos el lore ley por fin me lo voy a pasar no había dado cuenta que en la prota del sabinara se parezca un poquito el lore ley tiene el moño o sea tiene la rafa puede ver una historia puede ver una historia bien puede ver el universo en el simogo verso el único bueno el único bueno me dios de verdad ya ves a ver si sacan otro ya a ti porque no te gusta lo del 16 radio y esto está bajado sé lo que sí porque no te gusta lo que hoy me he enterado de una cosa no me he enterado igual mentira pero desde luego desde luego lo he leído no sé muy bien de dónde sale esta filtración recuerdo que apareció un fragmento de lo que parecía un reboot de jesse radio en un vídeo interno de sega que tenía también algo del remake de persona 3 no se acabó confirmando todo y está oficialmente anunciado el nuevo jesse radio como parte de el superjuego de sega pero hoy he leído que por lo visto los rumores hablan de dos proyectos es que dicen que no saben si el remake o uno nuevo ese es el tema hay los dos sé que hay un remake del uno y un reboot que por lo visto se da por hecho que será free to play a mí me parece muy loco pues lo del esto lo podemos volver a poner no me parece mal lo que se ve aquí suponiendo que no me parece mal lo que se ve aquí que falta desarrollo que hay que pulir esto tiene más pinta de que se ve hace 10 años sabes lo que sea pero pero y claro es bastante mucho lo del dj y tal pero yo sé no te gusta estéticamente cómo se ve a palo el mundo abierto el rollo este del editor de unreal me gusta más el remake del uno que el nuevo pero yo creo que puede ser el remake esto perfecto que hay mucho lío hay mucho lío es mucho lo que dicen que no es la gente no sabe identificar si esto sería nuevo remake no está claro ahí donde está la cosa ahí hay captura también hay documentos filtrados y todo esto del palo lo tengo que ponerlo nada nada para ser en por culo el pago pero que yo tope con jesse radio creo que el nuevo va para largo pero un remake pero me lo jugaba gustico y cualquier cosa que tenga que ver con el fijo todavía más yo me he calentado bastante fuerte viendo esto la verdad porque yo en su día no lo jugué lo que dicen que será free to play esto está confirmado o forma parte de la filtración o se da por hecho que todo lo que tenga que ver con el superjuego eso se dijo de que pero que no están en el juego eran rebuts de entre otras cosas y se acabó confirmando y eche radio y crazy taxi free to play pero no está claro quiere decir está así va a haber más por eso está el crecí taxi ahí estoy más o menos al día con con el proyecto superjuego sí pero a mí me encanta perfectamente que el sega pues decíamos de un mundo abierto no sé qué diferente free to play en 11 de un mundo abierto free to play pero no deja lo que sea en el en que cada gasto que déjalo que prueben cosas nuevas yo creo que sea lo próximo límite de radio déjalo hombre lo ya vea déjalo chamea déjalo chamea déjalo chamea que hagan sus cosas en los trofeos que no se me olvide lo del penny cuando está buscando si te ha hecho el genis bebé que huele verdad se me ha bugueado habéis visto está la playstation store está completamente rota la playstation network lo de estar nova y a mí se me ha bugueado el nombre con el acento en la sánchez ayer viajante así ayer me he salido gente el típico tripeo de la tipografía que no tiene que pagar más para poner bien la tilde tanto cuando cosas están tocando cosas están tocando cosas se vienen se vienen cositas pero que estáis mirando los aparatos cada uno mirando aparatos estoy buscando los acordáis de cuando hablamos del cuando la gente despegó de los que metieron japones mientras la gracia de cuánto era no varios millones es verdad que con mil millones de vuelos es sólo con que unos poquitos salgan de que narita yo lo tengo ya lo tienes el emulador o tilde bueno luego 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 también pero ayer lo más hackeado la relación como de que no está la fuente que algo pasó sí sí ya te digo a mi hijo jugando al rachet un juego que no debería jugar un niño chico y menos sólo vaya es muy violento vaya un juego que claramente es blanquear la supremacía blanca de estadounidenses y loco totalmente mira que me gusta entre mi hijo blanco hombre recordemos que el rachet un juego donde va un planeta te montan los animales que viven allí lo usa de transporte y cuando te vas a los chocan otra pareja que se exploten bueno voy a un planeta me monto en un caballo y cuando acabo ni siquiera me bajo y me voy a respaldo mato le tengo un tiro y me voy respawn en respawn en respawn cuando explotan respawn en cuando explotan y todo el rato la pistola respawn en nos dais de verdad a mí me encanta el rachet está súper guay en un juego muy bueno pero de verdad mirarlo un poco con ese ojo crítico no pero no todos tienen un tono infantil coño y hay y en el rachet no hay ni siquiera un tono infantil pero adulto lo típico de estas las dos lecturas porque no 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 a verdad es infantil solo platino del penis no me acordaba yo sí me lo compro me lo compro limiterran me lo compro escucha peñita mírate lo mudo mírate lo mírate lo y veréis como me acabé dando la razón a mí me ha sorprendido que vamos con la crisis si un poquito menos pulido de lo que recordaba yo el rachet drift apart bueno el de pc está más no pero en las cinemáticas no se entiende la acción hay cortes muy raros ahí hubo tijeras no lo tenía yo en la lista de los juegos con tijeras y si hubo tijeras claramente hay plano contra plano de aquí había que animar una explosión una historia el piquita aquí está aquí no tengo se recuerda hay corte hay corte de corte hay corte corte se ve muy bien muy 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 bien pero hay algún corte que no detecte yo en su momento y ahora viendo jugar al chaval sí que lo estoy viendo corte like tiene más mal dirigidas las cinemáticas se están dirigiendo se están dirigiendo mal las cinemáticas últimamente hombre llevamos una rachita madre al jun no le va a faltar trabajo un hombre junta de un storyboard estos días ya tengo el id de street fighter del jun le tengo que agregar le tengo que agregar para que venga a pegarme escucharme tenemos todavía que contaros que no está apareciendo el dlc del den ring porque estamos en fricaísimos le estamos dando fuerte y flojo la verdad hay paquetada hay paquetada del den ring que nos han mandado ahora ahora lo abrimos porque no sabemos lo que es lo que llegó esta mañana el maletín vaya mientras estábamos rajando mucho del den ring llegó un paquete para hallarnos la puta boca vaya así fue pero antes de eso vamos a dar las gracias a todas las personas que hacéis posible que podamos hacer eso todas las personas que hacéis posible con vuestras suscripciones aquí en twitch que hagamos programas para que las empresas nos vean nos manden cajita del den ring nos inviten a cosas podamos hablar de videojuegos y pues mira pues un rato que echáis vosotros en vuestras casas y nosotros aquí ya sabéis todo esto posible como decía gracias vuestras suscripciones y con vuestras suscripciones además de permitir que paguemos facturas e impuestos y una casa y un sueldo digno cuando cuando suscribí o quitáis los anuncios además de pagando un sueldo os quitáis los anuncios os podéis meter servidor de disco en un sitio fantástico la verdad se está estupendamente y da gusto mister jano puede arreglar la consola y no a cero ironía que me acordaba pero el nombre y el mandado hay varias consolas regla está todo muy contento y por supuesto si os suscribí y residís en españa podéis ganar una play 5 o una serie s con cuatro meses tres meses de de game pass ultimate yo no podemos poner de nuestra parte más no podemos poner nuestra parte se viene julio hace calor no querrías una consola gratis no querría apoyar a un canal que facturan tu españita y unos chavales bueno aunque si va a poner un momentito anuncio si os suscribí justo ahora os damos las gracias porque ya sabéis que nos quedamos la intimidad solo con la gente que está suscrita hablamos un minutito os damos las gracias y cuando volvamos entre otras cosas que hay que ver los lanzamientos de javier y demás vamos a hablar del den ring porque hemos matado jefe y hay opiniones no sé si podré poner el anuncio porque acabo de descubrir que antes queriendo darle al botón de word en le daba al del anuncio por eso antes decía había un momento en el que se ha ido mucha gente y he pensado ha pasado gente 100 no digo sabes pero pues entonces no hay anuncio no hay anuncio de verdad no 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 te preocupa que alguien pueda acceder a tus datos desde una conexión pública te gustaría acceder al contenido que no está disponible en tu país lo que tú necesitas es norvip y eso que es javier imagínate por ejemplo que estás en una cafetería y te conectas a una república no te da miedo que alguien acceda a tus datos es que yo tengo todas las contraseñas de chiclana todo 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 pues norvip y en tienen cifrado de datos que dice navega tranquilo no pasa nada me ha dejado me ha dejado nuevo mucho me también puedes ver contenido que está bloqueado en tu país para eso te conectas a uno de los más de 50 servidores que tienen norvip y en repartidos por todo el mundo y puedes acceder sin problemas a plataformas de todo tipo para ver tu anime favorito jugar a ese juego que sólo está disponible no sé dónde o al revés para seguir viendo la serie que estabas mirando aquí cuando te vas de viaje que para la que voy a poder ver la serie del halo si te interesa y quieres beneficiarte de las ventajas que ofrece norvip y en puedes probarlo con el enlace que aparece en el vídeo y en la caja de descripción de paso así nos ayuda a la buena claro que sí muchísimas muchísimas que me baje un vídeo por supuesto que se llama javi el den por supuesto para que lo tengas por ahí para pincharlo de qué trata que trata es que se mete siempre donde no es está viciada la web pero hombre pero como lo tengo listo listo la reproducción ya forma parte del material del programa de hoy pero enciende la consola y dice dale el den ring y dice esto por lo que hago desde el principio te dice nueva partida continuar a continuar a ver cómo estábamos ahora me voy a poner aquí vamos a pasar un buen rato fíjate lo que está en la encarga de un juego antiguo pero esto viejo esto viejo está muerto así me pasa siempre pero un momento pero como estaba como se ha claramente dicho la mata de hecho a la consola del tirón que se ha quedado y claramente tiene que ser recuido porque si eso no pasa ajustes salir pero que quiero decir no se apaga la consola tan rápido que no le ha dado tiempo simplemente los 10 segundos de cargar de carga es muy largo realmente el juego está pensando seguro que estaba aquí que lo tengo que poner aquí pero está pausado entre el árbol y el soldado tan largo tampoco bueno claro tarda un poquillo más el teclado la rueda para el hombre no me poca volumen aquí pero sí que tarda no ahora sí que todas las dos cosas raras pero ahora sí que ha tardado ha tardado ha tenido que cargar un árbol un caballero ha sido el de la flecha pero esto es viejo no si tienen una de vida y ese muñeco no tiene 170 de nivel estoy llegando para mí ahora es el árbol le pego una hostia que él es que se va el de entre y ahora la caja que sólo con la mierda de pobre mí hasta aquí este fin de semana hemos estado jugando fuertemente no fuertísimo pero estamos en ello por eso puesto y part 1 ya sabéis que con estos dos vamos contando un poco sobre la marcha en vez del cútero traigo el cuchillo una espada de nivel 2 son nuevas armas ahora muy violento pensaba que iba a decir que iba a tirar pero dios pero vamos a enseñar esto mira lo que pone en serio total mientras a dios abriendo elden ring shadow of the airtree el árbol para los amigos hay vídeos de higiene o algo hemos estado jugando estamos entrísimos sorpresas no hemos tenido problemas para acceder aunque yo que sí que tuve problemas para acceder tuvo un bug o algo simple y que había que reiniciar la consola o pasó no no lo comentamos otros y lo comentamos el otro día no yo he encontrado porque no había un bug en una cárcel que hay una pared que existe choca contra ella empieza cárcel de no sé qué corta cárcel de no sé qué corte cárcel de cómo encontró ese bug en la gente lo pone en el suelo en plan rueda aquí rueda aquí rueda y rueda y empieza a poner el nombre cárcel de no sé qué cárcel nada que se va a romper el juego toda un bug en play 5 nos pasó algunas personas que lo instalamos gracias que lo instalamos y cuando entramos no se había como aplicado al juego entonces había gente que entramos y no nos salía nada como si no tuviese y yo entraba en gestión de todo todo gestión de archivos no sé qué pone instalado pero entraba y tal y hasta que no reinicie la consola de desesperación después de descargarlo mil veces no entró y funcione y funcionó se hablé con el pollo muerto y tal y todo el mundo estaba igual total más allá de eso por ahora paja espera pero ponme un poco sí sí me interesa me interesa otra trama que hay una tarjetita que dice sin luz la gracia te llama una vez más es hora de que vuelvas a adentrarte lo voy a leer triste como en el juego en el vasto mundo del denrín y descubra los misterios que se esconden en la tierra sombría de hecho hay una parte que es muy alegre están medio animados que se van todos a ver para mí que la como quien va a un corte ha matado un colega y como no hacía nada le dio un toque en la espalda un toque un toque yo he visto uno que está muy mal no voy a dar más detalles y he pensado aquí lo fácil es acabar con su sufrimiento con lo cual lo retorcido sería dejarlo aquí un rato para que 20 horas después me suelten me suelten un tolimar el denrín shadows of the airtree al revés no lo pones en los dos lados entonces se abre yo creo que va a estar roto buena caja se venía bien protegido y hay un pergamino que ahora leeremos y lo que viene siendo el cobata pero está guapísimo socios que lleva el líquido dentro de verdad pero el de vida y un anillo me caso con el el denrín yo estoy muy de caso con el denrín niño yo estoy muy con el azul ahora pero el anillo me caso de por vida un miyazaki de por vida se lo lleva el el día de la partida este ahora mismo más 3 de fuerza no lo voy a matar el chito yo lo he visto la botella en el momento increíble por favor que no se rompa esto me gusta mucho el mapa spoiler un mapa pero está en un papel es como una espalda humana es una espalda humana gracias bandana y el jovenillo no no increíble está muy bueno pero el mapa antiguo si no es spoiler es el juego base el juego base no sabía que era así de guay y me está gustando muchísimo también de loco muchísimas gracias a partir de ahora estaría bastante bien que se pudiese pero guardémoslo en la caja hay que dejar la capa abierta pero ponerlo de pie y esto dentro hombre que bonito vale dicho esto tomando más de 13 y al menos siempre llevo 9 siempre yo 5 del otro el puto rato con el l2 vaya por ahí yo no entiendo total eso el dc hemos entrado todos hemos matado a los dos o tres primeros jefes principales hemos matado al bichas al de la total la historia del dc la primera supongo que lo básico ya lo sabéis y es que yo creo que el titular como decían casi todos los avances y los análisis el otro día es que es más el den ring para lo bueno y para lo malo que en este caso es casi casi para los buenos porque todo el mundo yo creo que hay cierto consenso claro estaba muy de acuerdo con cómo salió el den ring todo el mundo estaba muy contento a todo el mundo le gustó muchísimo y creo que no café para los muy cafeteros literalmente y es lo que se quería así que hasta ahí creo que todo el mundo muy contento y en la línea creo yo a lo que han sido los dlc de los juegos de flow en estos últimos años café para los muy cafetero es pico de dificultad centrarse bien sobre todo en las nuevas armas en las nuevas formas de combatir y eso elevar un poquito la dificultad media sobre todo porque el que venga seguramente ya estará curtido y se me ha olvidado lo otro que iba a decir y este tonto lo puse yo yo también me lo he agarrado este este no lo he visto esto no lo he visto esto es difícil yo he leído del juego original no he leído queja del gallus lo menos este juego original esto no es del original al principio pero aquí sí que me he subido y hoy aquí me he subido y hoy el caso estoy muy dentro la verdad creo que de momento lo que llevo jugado la mayor de la mayor parte de mis lecturas son positivas casi todo me gusta pero entiendo bastante bien ahí me metió yo hoy por el sitio entiendo bastante bien creo todas las opiniones que he escuchado estos días es decir creo que es obvio no la lectura de lo mismo más misterio no es lo que quería todo el mundo que fue para los marcas muy cafetero y más horas y horas de contenido que entiendo que de vez en cuando una vez al año no sabes sin más pero por ejemplo también es verdad eso que en euro gamer creo que fue donde le hemos que un poco una cosa que parece un poco tonta pero que decían que era muy directo no como que los personajes te decían las cosas demasiado claras demasiado claras yo tampoco quiero decir porque una cosa es la trama vale la trama yo no me hace los nombres yo que sé hindrismore el sello de no sé qué la sexta del wondermore quiero decir aunque te lo diga muy claro se mate a uno de los míos por raro es que aunque te lo diga muy muy claro si no ponen mucho de tu parte no te va a enterar de la trama igualmente pero si es verdad que tuve la sensación de que cuando me hablaban tan claro los nbc y me decían busca la torre del no sé qué y mata al winchiflón sí que me resultó extraño en un soul hubo un momento pero siempre hay un poco de eso un poco de eso siempre hay un poco de que es por ahí te hablan muy claro dame caso o sea la cosa es que normalmente lo ya no es ni siquiera que te den la pista o no sino que la forma en la que hablan los enemigos aquí es más normal te hablan normal a mí me habla en español me habla normal y normalmente estamos acostumbrados a que digan con me hablan sencillo claro me habla más sencillo y aquí como que y no pasa nada no 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 hay ningún problema pero pero sí que es verdad que creo que hay algo hay de una magia de un misterio de un tono que suele tener los soul que creo que se pierde cuando te hablan tan claro pero aparte de esta tontería por lo demás a mí me gusta mira eso sí me ha gustado y lo entendió cuando te encuentras los primeros caballeros que están ahí en la tierra intermedia también no reino de las sombras y dice nosotros porque estamos ahora con la miguel a esta como o sea si no estábamos todos a quien se mata primero vaya a ver que dice ahora estamos porque nos dicen que va como un poco como lemmings pero que es por eso no no vengo con los deberes hechos para entender la historia si presto atención a los diálogos intento encajar una serie de piezas pero no vengo aquí para el lore lo siento y me da un poco igual eso de la guía porque estoy explorando bastante a mi bola y de momento lo que decía al principio no tengo muchas más lecturas que la básica en tanto que es la de las tres horas de partida quizá 34 que es eso pues más el den ring y es verdad que hay más bueno que malo en esa afirmación es verdad también que las típicas quejas que pueden ser más o menos pejigueras pues aparecen de vez en cuando yo me he metido en la fosa del dragón y digo que dragón será el de magma otra vez le he pegado así dos veces en la cabeza lo he aturdido y es que me da poca experiencia ya para lo que para lo que necesito no ya hay momentos de estos que entiendo que no puede haber algo que te cambie la vida cada tres pasos que es la densidad que propone el mapa también de esta expansión pero hay momentos de esos de parecía que sí y el juego es consciente en ocasiones cuando te ponen una piedra de forja 1 en un sitio súper rebuscado y dices cabrón y haz aquí me podría haber ahorrado el viaje que tomaré 200 almas en la tienda pero hay otros momentos en los que eso y la anticipación se queda media entiendo que va un poco de eso es que en un mapa tan grande hay altibajos y hay decepciones y son buscadas pero me bueno tengo que jugar más y ganas no faltan para encontrar los mejores momentos que sin duda estarán por ahí y las las mazmorras las fortalezas son los castillos que sí he hecho me han gustado como me gustaron los del ring ni más ni menos vaya no a mí sí que me sorprende que salga ahora el debate sobre lo agotado de la fórmula no entiendo que hay algo de no sé si decir pataleta pero sí de bueno de cabreo más o menos momentáneo o sea no insisto es no estoy preparado para hablar de la dificultad de shadow of the earth trip porque igual esta noche me topo con un jefe que me pone del revés y me enfado yo también pero creo que es más o menos evidente la filosofía de diseño de from software en general pero sobre todo del del ring en particular bueno si aquí te chocas contra un muro tienes 34 caminos más prueba nuevas habilidades sube de nivel aquí es muy evidente eso con los modificadores para los atributos con las bandangas estas que te permiten subir el nivel del personaje y de las cenizas sólo en el reino de las sombras cuando tú preguntas preguntas que está modulado de una forma más o menos evidente porque porque quiere que el jugador sepa que están aquí esas opciones y esas herramientas y que las aproveche y para mí lo mejor es que malo será que acabes el dlc con la misma build que empezaste y que seguramente llevas usando 70 claro entonces las armas fenomenales los nuevos ataques fenomenal es un juego más de distancias cortas de sentido y de quiero probar esta arma que además la puedo subir a más 25 a tomar por saco de que lo que había usado durante ya digo docenas de horas ahí es donde es lo que me hizo varias cosas y es por un lado el tema de la dificultad yo creo que sea esta reflexión ya la vi con malenia sabes fue lo que me pasó con malenia y por eso dejé de jugar en su día con malenia y no me puse a pasármela hasta ahora que ha salido dlc pero me da la sensación de que en dark souls porque ven ring digamos dark souls para entendernos vale lo mismo creo que ya a miyazaki le cuesta mucho sorprender a la gente como tú decías con los enemigos no y por mucho que intente hacer un bicho un poco diferente es como que ya todo el mundo sabe jugar muy bien a dark souls sabe todo el mundo sabe identificar el hueco del enemigo relativamente de forma fácil entonces me da la impresión de que se está quedando sin sin ideas o sin herramientas no sé a la hora de hacer los combates más difíciles pero difícil bien en en dark souls no 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 en todos los juegos sino en darse un momento momento y me da la impresión de que desde malenia y especialmente aquí la dificultad se está enfocando en bueno claro es que de una te mata sabes que claro tienes que jugar casi 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 no hit y muchas veces veo que son enemigos que no hacen nada que no me hayan hecho mil enemigos de dar solo otras veces mil jefes me refiero jefes que están muy bien y que son muy guapos pero no veo que hagan algo diferente si no veo que simplemente de una me matan sabe por mucha vida que me ponga por mucho tal y si puedes irte a hacerte una build ponerte todo a vida y ponerte un escudo que sea un chaleco y lo mismo pero dentro de la build no más normales que te muevas tú y tal creo que la parte del one shot es demasiado exagerado creo que es demasiado exagerado y entiendo que las críticas de cuando la gente dice la dificultad es un poco artificial entiendo que van por ahí y yo creo que a veces tiene razón pero es el dlc todos los dlc son así son más difíciles que el juego original porque en teoría tú vienes aquí cuando ya has acabado con si coño pero lo que estoy lo que estoy diciendo es que no es más difícil me parece a mí de momento no me está pareciendo que sea más difícil porque cuando vimos a margaret por primera vez no el primero tocho del 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 ring era de las primeras veces sino la primera que en un juego de estos de from hacía un amago acordáis que el tipo eso es algo nuevo cuando nos lo hizo por primera vez y vimos que cambió el comportamiento y teníamos que jugar de otra manera dijimos guau mira de aquí sacada de polla sabes ahora de momento no he notado que hagan nada diferente o hagan algo especial lo mejor nivelado si no veo que de una me matan y tengo que jugar esta espada yo voy con esto y eso sí que es verdad que me rayo un poco pero estoy en este jefe es sé quiero total no mata hoy y bueno no es jefe este enemigo y mola muchísimo pero lo que me tiene lo que me está gustando muchísimo y muchísimo más que el juego original son las armas y la exploración porque creo que la exploración es bastante más directa o sea es un escenario muy grande pero claro un poquito me da la impresión menos de estar talado que lo original no que el base aunque es gigantesco pero tengo la sensación de que llego muy rápido a los castillos no a los sitios importantes sin sin perder mucho tiempo y creo que la exploración dentro de esta zona llama cerrar que son como un solo clásico normal creo que está muy bien medida porque he vuelto a recuperar lo que esto es el karateka he vuelto a recuperar lo que siempre decía con el den ring que sentía que había perdido con respecto a los dark souls y era el miedo a perder los puntos las almas eso en el el den ring prácticamente no lo tuve porque como siempre te puede expirar más o menos no siempre está muy a campo abierto tengo recuperado ahora el miedo explicando eso y yo he vuelto a recuperar eso porque cuando te metes en los castillos entre que la dificultad es alta porque de cualquier masilla de un golpe tonto te mata y que está bien no pues el diseño típico al que nos tiene acostumbrados from software de este tipo de mazmorra y tal o sea he perdido 150 mil almas que un nivel para mí así veces ya estoy comiéndome mucha mierda repitiendo muchas zonas y siento que he vuelto a esa sensación de dar sol que sentí que perdió un poco en el den ring entonces eso me flipa y lo de la arma nueva o sea la clave el melme aquí del dlc verdad creo que la clave aquí sobre todo está en eso en cómo cambia un poquito el combate las armas hay muchísimas sobre todo todas están hechas para ser guays de momento todas las que he encontrado las animaciones las combinaciones los poderes es como no no aquí dejemos una tontería tienen que ser la deluxe habéis visto la del perfumista yo voy loco por la de los perfumes yo tengo un par no pero no sé hay como de varios elementos yo creo que sea la de veneno no me lo he comprado en una tienda porque perfumes no un trickster creo que sí pero del loco javier yo yo he visto que es feo inteligencia o arcano no arcano creo que es algo algo que no preparados en este dlc si lo tengo yo yo no tengo preparados para este dlc si jugáis con la larva esta que os hace falta no recuerdo cómo se llama larva no sé qué para reiniciar la todo la build porque vais a estar encontrando armas increíbles todo el rato que vais a querer probar y claro tendré que cambiar la build porque de repente una será vease el arma de rellana rellano.com con las dos son flipantes mira que yo también soy muy de buena y hoy con mi katana y punto a mí que no me rayen pero estoy entrando en el flow porque todas las armas me estimulan mucho son armas muy séquilo que hay mucho séquilo en este dlc incluso los los medallones están muy pensados para combinarse con las armas nuevas sabes y que funcione mejor y me está flipando eso todo rato encontrar las armas y con mi personaje súper vacilón vacilarle a los enemigos y las piedras de porja las regalan vaya sólo hay eso prácticamente básicamente si iba eso y tarros tarros del crafteo recetas de tarros ah bueno sí 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 pero yo no tarroteniente no es una hay una broma y un juego de palabras ponen ahí no como como perdón tarroteniente manual del tarroteniente sí 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 hombre claro el desesmorso el desesmorso entonces eso es mi puta vida eso sí sí que creo que él empieza a ver el agotamiento en el diseño de los jefes y eso a la hora de del diseño pero sí que veo que cuando lo hace bien y cuando es que al final eso para mí por ejemplo en mi opinión para mi gusto cuando funciona mejor eso cuando se cierra un poquito cuando deja de ser tan abierto y flipando el diseño del mundo vaya como de la llora sienta vuelta y dice pero esta puerta como me puede llevar a este sitio al lado que fui por allí sabes que cómo está todo conectado y como de repente eso bajas a una cueva y hay una puta cárcel que la cárcel son dos horas y dando vueltas o te meten a más morra lo que disfruto es esto como que hay que pesar el pui con la negativa si lleva un rato diciendo que es la polla que estoy dentro ya ya el vasque lleva un rato que no ha entrado llevo un rato diciendo en la polla estoy dentro y si no es lo máximo guapísimo con la negativa que negativa vasque acuéstate anda pero el mundo al revés no quiere decir no entender la palabra directamente una anécdota ayer iba por la calle y me paró un chaval un señor me saludó y tal un placer tal que veo mucho hace mucha compañía no sé qué y me dice tiene que ser molesto no como que te paren tampoco nos para muy a menudo casi siempre es para de buena digo otra cosa que si fuera el pui me dije yo pero que esto ha sido sorprendente llevo un rato diciendo lo máximo que me está gustando el diseño de los niveles ahora me gusta más que antes por la negativa es que tú vas a los enemigos porque te está burlando del juego no lo entiendo bajé dale una vuelta míratelo yo estoy seguro que si yo estoy seguro bajé que si le das para atrás y te lo remira dirás hostia es verdad yo sí tienes que poner un momento para la vieja pero que es muy gracioso que no se ve la pantalla es tan grande que desaparece el rellano puntocom al bichas me lo carga uv te damos por saco al bichas me lo carga vestido del rellano vaya se me ha venido el bichas y le digo dónde vas pero tú no has visto la peñita que tengo yo aquí como se pone el bicho que no te lo hemos dado que no te lo hemos dado en la casa de 75 sí sí yo me acuerdo si lo hicimos cuando hicimos la review conjunta decidimos eso a patadas caratecas patadas voladoras o sea no sé cuánto yo no pregunto cuánto dura sino cuánto me va a durar imagino que un par de semanas pero tengo ganas de ver al jefe final por lo que decís que parece que es especialmente complicado si viniendo para caer he leído que alguien un streamer o creador de contenido llevaba como 50 horas seguidas jugando y va por mil muertes nuevas y han cuidado bueno me puedo creer que hay algún jefe que floje yo creo que no es una cuestión de agotamiento de la fórmula sino de que le hemos pegado fuerte y flojo a todo lo de from o sea la cantidad de horas de media que hemos jugado la cantidad de jefes que hemos matado los que desgasten las fórmulas que le quitan la sorpresa a cualquier cosa perdón perdón cuando tú has dicho que lleva 50 horas seguidas no es de directo 50 horas con el jefe yo creo que sí yo creo que sí pero el agotamiento por nuestra parte es obvio esto lo hemos comentado el demon soul nos cayó la primera roca por la escalera y dijimos jaja en el dark soul no sé que llevamos siete que al final pero también son más o menos son más o menos hábiles con eso es normal que la gente que ha llegado que lleva dos jugados pues le sigue haciendo gracia y nosotros llevamos todo pero que aquí mandará el contrato que toque en cada momento no a from no no le faltan propuestas y si no toca banda y namco pues vendrá activision con otro séquilo o ellos mismos con otros séquilo o sony con blockborn o lo que sea yo creo que son hábiles a la hora de bueno manejar los tiempos de desarrollo e ir colando un proyecto de cada tipo igual que entró bien el armor core puede entrar o sea a mí me apetece claramente más un séquilo que un elden ring 2 ahora mismo claro y solamente cuando acabe ese quilo 2 diré uff ahora entró bien un elden ring y creo que tienen cuerda pero para muchísimo rato vaya a mí del yo creo que los alternará la la primera impresión con el dlc fue la contraria no no el juego de from no es de activision la de pensar que estaba más o menos cansado después de malenia y nada más empezar la expansión cuando ves el la puta llanura con las tumbas espectrales y el árbol a lo lejos que lo he visto 80 veces en vídeos y en imágenes y hostias al verlo en mi tele en mi partida dije bueno guapo y así que a tope a tope a tope no no muy dentro muy dentro muy dentro muy dentro muy dentro recuperando dos sensaciones dar sol muy bien yo supongo eso que alternará a mí me ha gustado ahora entre un juego nuevo el que me ha gustado muchísimo eso lo que decías tú y lo de volver a jugar con miedo que la había perdido había perdido y estos días que estoy ahí que quiero subir yo subir y voy con miedo y es como hay que jugar a estos juegos vaya pero a una pregunta y ya y nos ayuda y pregunta al chat sobre todo pero antes estábamos hablando javier y yo y no acabo no lo tenemos claro cuando sea la subirte por ejemplo la fuerza la destreza en el dlc influye en lo más mínimo claro creo que sí claro que sea las las stats el número me refiero sí claro el nivel y esas stats ya estaban lo que pasa que no hay el multiplicador de los objetos estos nuevos que no sé cómo son las semillas de no sé qué sea lo que se pone amarillo luego se va pero los números base eso se queda como 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 un perdón o sea tú cuando subes el nivel porque no porque están multiplicando no sé por qué factor multiplicando subiendo los atributos base de tu persona vale vale y el multiplicador sólo está en el reino de la sombra ahora lo entiendo pero en las tierras intermedias si tú eres 170 y has subido la destreza a 56 eso se queda faltaría vale 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 pero quiero decir es así o no yo no sé yo no yo soy alérgico claro pero pero se suma es decir si yo subo la destreza sí que me sube en el mundo del dlc también lo que no se me quita un poquito cuando vuelvo al otro lado se me quita el bufo claro pero pero se multiplica por el bufo por lo que por lo cual se interesa yo lo noto porque vale 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 eso no me quedaba claro yo lo noto porque el querido de ese espadazo ahora con uno ya tiene lo suyo claro claro es que no me quedaba claro si el numerito era sólo para el juego normal y los de los otros sólo para otro equilibras un poco el eso el total ganancia previa la base esa es la respuesta se multiplica sobre la base gracias soul vale vale javi joda gracias gracias yo ahora he llegado al 150 y algo voy 150 y pico y 40 y cuánto lleváis de salud eso es lo importante yo llevo 40 y algo de salud de vitalidad aprox no me acuerdo si 42 o 45 pero bueno una cosa por igual yo no llevo a 50 creo que 40 porque soy de dejarlo en números redondos 40 o 45 53 con el medallón de más tres de salud pero si tú me ha dicho que a ti te llega la barra al final de la pantalla pero es muy larga mi barra o sea el medallón de más tres que está por ahí en una cueva donde sube bastante hay que ponerlo a 60 a 60 lo que dicen pero yo creo que con 53 aguanta algún con alguna opción vaya hombre o sea no te vas dando un golpe es un buen ataque yo sobre todo lo que quiero es estamina para rodar yo tengo poquísimas también ahora voy con con equipamiento ligero y todo fuerza que si te sube mucho la stamina que la llevo al 30 y tanto te sube mucho en la carga y entonces ya te empieza a dar para ponerte algunas maduritas sabes y seguir siendo ligero yo tengo que seguir a la renala es porque yo es que subí a yo voy a me tiene vistísimo fuerte a día otra vez aquí destreza e inteligencia porque tenía las dos espadas y necesitaba un poco de la ni nos ha puesto la proporción áurea perfecta pero depende del arma no pero ahora he vuelto al escudo y me falta como es aguante no igual a plomo a plomo a plomo a plomo se llama me parece en el oye que se acaba el programa poner los lanzamientos sí 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 seguiremos seguiremos hablando del den ring porque ya sabéis vamos todos los días jugando esta noche sí que esta noche sí que vengo con que revilla no o iremos contando nuestra nuestra peripecia y qué nos parece ahora como todos los lunes javier ha traído una selección de sus recomendaciones para el juego que tenéis que hay otros ahorro o gasto esta semana netflix este no es gasto porque si tienen netflix ya lo tiene el conciclo camp de espíritu parejo tonto que es como muy 4k esto no será muy bien un poco secuela donde estás pero no un poquito secuela un poco giro o cambio para que lo jueguen si tenéis eso en netflix y juegues en el móvil o en donde sea de bonitos pero sí sí a tope box que más tenemos un remake del riven que a mí es un juego que siempre me recuerda cuando yo era mocito mocito feliz porque en algún vídeo de la joy consola salía el riven en la mega 32 a lo mejor no un poco tocha porque lo recuerdo de esa época y artes lo mejor está muerta la vía lo he visto ya la vía está muerta y han dicho que han cancelado proyectos que han dejado para dos está muerto menos mal que para gran tuya está pues eso si os apetece volver a riven pues ahí lo tenéis listo esto que a super monkey ball banana el espíritu de forma de la banana y sabe cuál es el único fruto del amor en la banana la banana pero escuchar estos folga y ahora están todos claro yo no me enteré que el mario party este jamborí también tiene ese rollo un poco pero con 20 claro sí que recordemos que como nos dijo el bomba nos recordó el bomba el mario party lleva más vendido que eso es trampa eso por el joy con antelén no cuenta por el que os hablé antes que sale a la venta hoy mismo eso para pc y play 5 no sé qué precio tiene creo que unos 25 120 euros y muy guay lo recomiendo yo lo quiero seguir jugando me lo me lo pillaré me gusta el rollito aventura veraniega de estar bien con los amigos y de echar tus ligues que porque no este es un billón gutta nivel 30 anniversary edition que se anunció el otro día se confirmó en bueno ya se confirmó porque se le filtró pero al final salió en el evento de limited run y eso a la venta desde de hoy mismo lo tenéis ya hasta la marinera pues han puesto una misión extra es bueno si hay una cosa nueva que enlaza con el 2 lo que dije yo querían bueno no no porque en una misión nueva ella pero que hay porque no han dejado en la que no va a estar en un año sin preguntar bien pide una secuela pensé pero bueno ahí está la gente este dlc el de a little to the left el sin stars que sale hoy también que si os mola el juego que este que te si tenéis toc este juego ideal te pone ahí tranquilito ordenando las cosas relajado de chill pues eso a partir de hoy lo tenéis este el creo que me parece que gratuito pero no me quiero equivocar y luego el jueves día raro no sé por qué este esta semana salen los juegos de nintendo es una de las conclusiones del direct que nintendo ha cambiado el día ahora salen todos sus juegos el jueves creo que el 15 de enero donkey con country returns hd es jueves también cuando el juego lo hace tantalón media como éste dice los viernes son demasiado para ti todos todos los juegos ahora jueves el viernes ahora jueves lo que hace y ahora quiero ver cuál es el siguiente a no me acordaba había visto el título aquí digo este cuál es el neo sprints que es como un remake del juego mítico este del atari pero creo que lo hemos jugado todos en algún momento de nuestra vida y ahora es el mismo juego pero ahora pues puedes hacer tus pistas modificar y el último de la semana el spa y por año operation memory que es un juego que es muy gracioso que tengáis hijos habréis vivido esto y es que en el colegio le piden a ania que haga un libro con fotos de lo que hacen en su vida a día con su familia en su día a día y entonces va de eso el juego o muy veraniego de hacer actividades hacer fotos pues vamos al top o mira en clase jugando a las cartas ya está un juego para fans fanservice está bien me tomaría un café yo también muchísimas gracias y ya está esto es lo que tenemos sé que me dejó alguna cosa por ejemplo el dlc del el de saber la tierra como se llama el terreno y alguna cosita más pero con esto esto es lo que tenéis para esta semana el vídeo en mansión ha salido las notas no sorpresa por las mismas de la otra vez que estaban 70 y mucho y eso es lo que decía antes que ya sabemos que lo ha hecho tanto los medias que son los que habían hecho el port está la fórmula agotada el skyward sword y habían hecho algunos por de estos últimos años de juego de intento está bien pues nada pues con esto y un bizcocho cuánto vale luigi's mansion he leído algunas ya no críticas pero si decían bueno a este precio habrá que pensarse no sé qué 60 el juego de precio completo no si no forza a ver en cuanto se dejará de ver como como más o menos corta bueno el 4 más o menos cortos luigi's mansion 2 que es loco no el 4 no hace tanto tiempo no se duran esto las licencias sean de unidor el tema que tocaría ya forza horizon 6 pero no tocaría pero pero sí que no el último es el 5 hombre el 4 es el de ingles de inglaterra lo que valga el juego recordar que en word en chiclana 5 y te quitas 5 gritos eso también en su año el forza 4 años de loco pero que lo quiten ya la venta en un poco tenemos 8 años que ya lo sé que como todo una lectura que uno le ha de sorprender no me diga que es normal y no me diga que no es raro que no es llamativo escucha que nos vamos que todo bien anuncio pone neoyen en grande neoyen chiclana 5 el código que os da 5 gritos de descuento en todo el gaming de word en si os vais a comprar un juego por lo que más queréis nosotros nos vamos muchas gracias peñíscola por haber echado la tarde con nosotros sois un ente simpatiquísima y ahora debemos todo porque sin vuestras suscripciones recordad que no podríamos hacer estos programas ni traer la trivi ni 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 trabajar de esto así que gracias por permitírnoslo volvemos mañana por la mañana a las 10 de la mañana el loto y el de la moto a tomarnos un cafelito a ponernos al día y luego mañana nos sentamos aquí igual pero una una ficha para el lado este aquí yo aquí y él ahí y lo mismo otra vez a charlar ya pasarla bien tiene seis años no ocho mira reino unido de nuevo reino unido sonado mucho la verdad como reino unido de un país pero todas juegan diferente la selección las elecciones increíble reino unido un país y escocia juega la europa irlanda de norte irlanda del sur ibrardal gales pero no soy uno como 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 soy siete miriam es que se enteró porque argentina no jugaba la eurocopa pero no se puede comentar demasiado faltó claro y en los juegos los olímpicos no lo sabéis tanto juntos los juegos en los juegos olímpicos de united kingdom y en la eurocopa por ejemplo cada uno por su lado que está pasando en china con todo lo que hay en todo lo que hay raro será que no más los de la que no hay alguno bueno vaya porque fue seleccionado y hombre con las millones de chinos que hay malos de nada que no me dé para hacer 11 11 mañana veñita un besito una gente cuál es este fue uno pinchó bien mejor sesión de dicho está puesto está puesto no digo que si no se escucha quiero explicar lo de argentina que no se puede decir con esto que me he encontrado entre dos cojines del sofá te puedes suscribir así clara contenido todo un mes sin anuncios apoyar a una empresita de aquí de españa al hombre